¿Vale? Pues directamente ¡Hola! Y bienvenidos fans de la BiaGames, oye, todos estamos aquí en Elden Ring, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio descubrimos el verdadero poder del duelista arcano, ¿vale? Consistente en tener ahora esta hoja doble con este poder de aquí, esta ceniza de guerra, que me parece bastante chula, la verdad, no sé hasta qué punto usarla me va a verdaderamente valer, pero quiero creer que sí, quiero creer que esto puede molar, ¿no? Que puede salir algo chulo de esta build, y si no, siempre pues volvemos a la katana y ya está. Quita bastante, ¿eh? En comparación, realmente, a ver... Si pillamos otro ciervo, puedo comparar... Hostia, un puto dragón... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Ha llegado el momento. ¡Bum! ¡Adula, dragón de pena de fulgente! No ha quitado tanto, ¿eh? El arco... Bueno, no ha estado mal, pero las piedras quitan más. Vale. Voy a poner aquí el bastón. ¡Ah! Vale. Eh, ¿y mis meteoritos? ¿No me los he puesto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tíraselos! Hostia, se acaba enseguida, tú. No me he puesto los meteoritos, creo, ¿eh? Así que tendrá que ser con el arco. ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Cuidado! Vale. Hostia, esto me va a seguir, ¿verdad? Lo sabía. ¡Ostras, chaval! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Uh! ¡Cómo he resistido! ¡Ah! Gracias al hechizo este de magia. A la... A la... A la médica. Al viral de médica. Voy a ir súper justo, ¿eh? ¿Qué? ¿Puede hacer eso? Tío, un dragón con espadón cariano. Eso no me lo esperaba. Me he quitado... No me he puesto el hechizo de las piedras. Me lo voy a poner. ¡Ah! 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 No esperaba un dragón con... Con espadón cariano, la verdad. Mira, el único me faltaba. Vamos a ir... Vamos a ordenarlo todo por... En plan... Vamos a ordenarlo. Rebanador. Eh... Punzada. O sea, no sé si la espada la podré llevar. Vale, luego, como dijimos, que esta. Y ya... Eh... Esto y el meteorito. No sé si hay ningún otro hechizo. Así que me interese. El torrente de cristal era bastante débil. Y el resto de cosas de estas tampoco molan tanto. Prefiero ir build cariana. Vale. En caso de que da falta cuerpo a cuerpo, saco la espada esta. Ay, no, que este es el que me sigue. Madre mía, chaval. Espero que me dé el espadón de dragón cariano como mínimo, eh. Ay, no. No, no le voy a dar. Estamos en una muy mala posición, eh. Pero bueno, loco. ¿Tú te crees? Ostras. Ay, que me mato. La espada. Ah, la espada. ¿Este es el ataque físico? Sí. No tiene mucha vida, pero... ¡Ah! Vale. No le tumbo, eh. Se ha ido. Se ha ido. Se ha marchado. Le ha dejado de interesar. Fíjate tú. Qué curioso. No, no lo sé. Se ha ido. Supongo que estaba scripteado para que se fuera. Y volverá en algún momento. A lo mejor póker no lo he hecho suficiente daño, eh. En un tiempo. Bloqueado por ahora. Torre de rena. No me ha dicho lo de busca tres bestias inteligentes. Así que entiendo que es bloqueado y ya está. Y te lo comes. Ahí como... Tres torres, ¿no? Tres hermanas. Se llama el sitio este. ¡Eh! Interroda más adelante. Camino oculto más adelante. ¡Eh! Torre de Rani. ¡Ah! Rani la bruja. Rani de Witch. Límite. Una verdadera guerrera cariana. Muestra su rebanador. Realmente no soy verdadera guerrera cariana porque todavía no tengo... Hostia, qué chulo. Todavía no tengo el bastón chulo. ¡Oh, ole! Me mentiste. ¿Qué? Tres hermosos. ¿Qué negocio tienes aquí? No tengo la memoria de ti en invitario. No hay razón en particular que tú lo llamaste. Intriguante. Entonces, tal vez la suerte te ha llevado a esta reunión. ¿Tú entiendes a mi servicio? Claro. Soy la Witch Rani. Llegué la muerte hace mucho tiempo. Mejor diseño de personaje, ¿eh? Que yo pueda un día abencar el todo de ella. Y arreglar el mundo de todo lo que ha venido antes. Bueno. ¿Has eso arruinado tu interés? Veo. Una decisión bien realizada. Tú eres una espada real. No muchos habrían aceptado el oficio. Pero necesito más de esos bajo mi comandante. Yo anticipo un buen trabajo de ti. ¡Qué poco! ¡Bien! Entonces, me pregunto que procedemos con la humedad. Hay en mi servicio. Un guerrero medio-truñador. Con el nombre de Blythe. Me ayudaría a ti a unirte a él en el procurar por el tránsito hidden de Nocron. La ciudad eterna. Después de nuestra chava de Final Fantasy X, me lo compré Instangaming y lo estoy jugando otra vez. ¡Ole! ¿Qué tal estás hoy? Bien. Bastante mejor. De salud muy bien. De ánimo increíble. Porque toca jugar. Habla con los tres que no necesitas desmantelar a ellos y a Julie. Pero ellos han sido un largo tiempo desde que un nuevo comandante entré a mi servicio, por todo. No necesitas desmantelar a ellos. ¡Vale! Perfecto. Rani la witch. La witcha iba a decir. Rani la bruja. Que quiere obtener el poder de la oscuridad y aquella que sobrepasó la muerte. Suena bien. Ah, mira. Aquí hagas un lugar pacífico ahora. Hablé por el Discord y se me ha escuchado grío mucho que me respondieron. No hagas ni caso al Discord de Levia Games. En plan, ni existe. No existe el Discord de Levia Games. No le hagas ni caso. Pero ni caso. Literal, ni caso. Hostia. Ah, este es el... Ah, claro. Eiji el herrero. Eiji el herrero. No. que lo buscamos por el Nocrron con Blythe. Voy a darles lo que sea sea posible que pueda, y le pregunto a su suceso. Mis apologies por las palabras malas de la acusación. Nunca me imagino que una audiencia, solo que servicio a la señora Rani, estaba en su destino. Me gustaría verlo, pero no lo hice. Me lo perdí. Déjame, mis compañeros. Déjame dar todo lo que podemos de nosotros, juntos, por la señora Rani. Déjame dar juntos. Bien. Habrá que ir al gigante, habrá que ir a estos tres para verles de verdad, no a su proyección astral. Hace mucho tiempo, amigo. Blythe. Si te has olvidado, estoy feliz de haberte en el servicio de la señora Rani. Bien. Bien. Estoy bien. Estoy todavía en Limgrave. La ciudad eternal de Knockron, está en el fondo de este río. Ah, es la ciudad de Bajo Tierra. En el río. Veo si puedo encontrar la calle a Knockron. Vale. En el bosque nebulinoso. O sea, el puente aquel. Vale, hay que ir allá. Y este tío es nuevo. ¡Sombrero grande! Tú me vas a vender magias. Perdona. Desdicha. Pero... Cabrón. Te reviento aquí mismo, eh. Vale. Vale. O sea, en... Entiendo que vivirá en esta de aquí. ¿No? En la que hemos visto antes. Una guía de bruja. La guía de bruja. Black Semilogo. Consejero de guerra. Igi. Doctor Celubis. Esta es la de Reina. Pero ya... Reina me dijo... Ella que decide que se llamaba Reina, ¿no? Vale. Ah, hay un muro invisible ahí. Vale. ¿Cómo? No puedo salir. Hay un muro. ¿Tengo que volver a hablar con Rani o algo? No me puedo transportar a ninguna otra. Sí, pero... Ya he hablado con estos tres. Ya he agotado conversaciones. Habrá que... Hablar con Rani. Y esta y ese ahí. No. Ah, es una muñeca. No. Vale. Ah, ahora ya nos podemos pegar. Entonces ya... Ya han desaparecido estos. Sí, ya lo están. Vale. 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 No esperaba... Lobos. De pronto. Te cambiaste el arma. Eh... Eh... Me he puesto esta porque... Porque esta tiene... O sea, porque... La katana no puede... No puede tener un arte que es este. Y mola un huevo. Entonces me puse esta Porque las lanzas y espadas dobles Si que pueden tener ese arte Y no puedo llevar ninguna lanza por fuerza Pero si que puedo llevar una espada doble Así que me la puse Pero bueno, me la mejoré y tal Y ya veremos si es mejor o peor que la katana Porque la katana es muy buena No creo que vaya a ser mucho mejor Creo que hago por ahora Esto será una parte avanzada del acuesto o algo Pero bueno, veremos A ver si O sea, está puesta para que escale a mágico Igual, o sea que Escala, escala mágico, lo cual mola ¡Ey! Alcoriza ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que se cae! ¡Ah! ¡Mierda! No debería haber caído, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ahí está! Vale, aquí es donde está el... ¿Estás malo? No, estoy perfecto Yo estoy ya bueno Estuve malo el fin de pasado Este fin de esto ya Perfecto Torre de Selubis Ah, mira, si estás aquí ¡Qué cabrón, chaval! ¿He roto, nos iba a retomar el PC de Avial 2? ¿Fuiste tú el que dijiste que no podías? Si fuiste tú Podemos retomarlo, sí Creo que sí Me voy a continuar Me voy a continuar Este fin de Esa me ha dicho Que sí puede Sábado Esa era el sábado, ¿no? Era este, ¿no? Sí, claro Sábado 2 A las 16 Vale Lo pongo A ver si A ver si me dicen que sí Acepta la misión Pución de Selubis Nefeli 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 Ni siquiera me ven de magias Nefeli 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 Yo he conocido una Nefeli Seguro Nefeli 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 Pues no lo sé Porque ya digo Habíamos cancelado Pero bueno Clara puede Sara puede Seguro Porque habíamos quedado Al Hero Quest Pero bueno Se cancela Y jugamos otro día Al Hero Quest Eh Vale Sara puede Clara puede Seguro Josema no lo sé Y espero que Corei No hiciera planes Entiendo que no Aquí va a haber un Vale Una ranura de Shizong Tiene la memoria A ver la poción Poción de Selubis Pequeno vial Vecido por receptor Selubis Pequeno vial Vecido por receptor Selubis Contigo un turbio tónico Un color negro azulado Encuentra Nefeli Y haz que venga a esto Nefeli 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 Que te encierran un pueblo Creo Sé que parte de su quest Es un pueblo Te encierras en un pueblo Hostia es que no me suena No es la guerrera ¿No? Que había por aquí Que había una guerrera Aquí al lado Comerciante nómada No Había una llamada De la guerrera Pero no sé si era Nefeli Estaba ahí Ya no está Te encuentras en un pueblo Ah vale 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 Pues si Pues sería esta ¿No? Pero no está ya Era la albinaurica Pero ya no está Y aquí no te dice Que penejotas hay ¿No? No Pues no No está Ahí Era la guerrera Como no esté en el Como no esté en la mesa redonda No tengo ni idea Donde está Bueno Ya la Ya la buscaré Eh Lo que si es que En el otro El gigante Está aquí ¿No? El gigante estaba Aquí al lado Consejero de guerra Ahí Vale A ver que dicen Vale Si Seguramente podemos jugar Guay Perfecto Que guay Gran guerra Acerca de Nocron Sofía dice Hola Hola Sofía ¿Cómo estás? Siento de verdad Que el fin de semana pasado Estuviera fatal Que de verdad Que no pude Quedar Pero bueno En Pascuas Esos cuatro días Me los voy a coger O sea que quedaremos Lo siento de verdad Eh Que Joder Me jodio No te preocupes No te preocupes Vale A ver Ulyth Claro que si Hombre Esos cuatro días No te preocupes 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 Este vamos a hablar No me refuerzas nada Es que todo Todo lo que requiero Es Me refuerzo a cinco No tengo ninguna Vale Pues para Blyde Entonces Habrá que ir Al Aquí Al Al lado Del Ahí del pozo Bajar para abajo Y desde ahí Encontrarle Poner esto Ahí El vendedor este Tiene algo Nada No Flechas de Santa Trina De estas ¿Coleis a un café De gatos El dos Tío ¿En serio? Bueno Pues nada Corea tiene planes Pues nada Jugaremos al hero quest Me he perdido A mi me flipa Mentalmente La diferencia abismal Entre Yo que juego Prácticamente Doce días A la semana A umbral Y lo que me cuesta Organizarme con vosotros Otra vez El mando Tío De verdad Que asco Porque en un ver Siempre hay gente Ya Que me mato Lo mismo me mato Vale Vale Desde aquí Puedo Ir directamente A la orilla Y dice Josema Mira que yo he puesto Escusas O sea que Josema a veces pone Escusas falsas Claro Pero el bicho este ¿Dónde va a estar? No estará muy lejos ¿No? Hostia Es aquel Ah hostia Pues ha estado cerca Boom Ah O sea La movida Esta está guapa Pero tarda un huevo Eh claro Es que es aquello De ahí No estáis No estáis No estáis Sí. Ok. Pues para arriba otra vez. Y por ahí tenemos el nacimiento del río. Qué tela. Ah, no, son ríos distintos. Río Einzel y Río Siofra. Pensaba que eran el mismo río. ¡No es el mismo río! Nunca es el mismo río. Qué raro, ¿no? Que la perdida ciudad de Nocron esté como a la vista. Pero no podamos ir porque, claro, no se puede llegar. De alguna manera habrá, pero yo qué sé. Estoy viendo a ver en qué momento me... Me detecta que ya estoy en la otra zona. ¡Joder! Como el pocito, ¿eh? Ahora. Nada, pues a la torre de... A la torre de Selubis. A ver qué nos cuenta Selubis. ¿Puedo bajar por aquí? Sí. La verdadera pregunta es... ¿Todo esto cómo me hacía llegar al este de Radan? Porque yo aún no he hecho a Radan. No tengo tiempo para ir. La única cosa que escucharé de ti es que... ¿Estamos... Tengo suficiente. Bueno, bueno. Me preguntan sobre eso, ¿no? La tarea fue de ti y el mongrel, ¿no? No solo eres incompetente, pero... Bueno, este hay que matarlo, ¿eh? Me gusta su sombrero, pero... Eso seguro. Me gusta su sombrero. ¡Hombre! Carta de presentación de Selubis. Vale, a ver. Por curiosidad. Pergamino con un blasón real. Se trata de una carta de presentación escrita por el preceptor Selubis. Los destinatarios me hechicé a expedir a los refugientes de la selen. El contenido del pergamino es ilegible. Vale. Lo que vamos a hacer es ir a la mesa redonda a ver si esta... Te escribiría una carta. Ya la tenía. No, ya la tenía no, pero... Pero ya conozco a Selen. Que es mi maestra. A ver si está aquí la guerrera. Que no creo. ¿Tú no decías que te ibas? Ah, vale, pues sí. No. Nada, hasta luego. Tú nada. La última vez que la vi estaba como aquí. Ahí está. Tú a tu bola. Aquí no hay nada. Allí sigue el tío este rarísimo. Dice todo el rato eso. Nada por aquí. Este le queda poco, ¿eh? Me la vas a liar. Me la vas a liar. Te vas a hacer malo. O algo así. No parece estar aquí la guerrera. Uy. Tengo que te warner sobre algo. Un poco tiempo hace alguien acabó de inocinar en la silla del rato. Y yo puedo escuchar, desde todo el camino hacia allí, el grito y den grito de espíritas en miedo de una burla. Ooooo. Puedo escuchar la república, maldición en sí misma. Una parada de espíritas. No puedo ni siquiera. ¿Cómo incluso la creación ha causado algo así como esto? Puedes mantener la distancia. Sé que eres fuerte. Puedo escucharlo desde el camino, por la torre de la tienda, la lluvia y lluvia de espíritas en miedo de la cura. Puedes mantener la distancia. Sé que eres fuerte. Puedo escucharlo desde el camino. Puedo escucharlo desde el camino, por la torre de la tienda, la lluvia y lluvia de espíritas. Puedes mantenerlo. Sé que eres fuerte. ¡Oh! Yo es por preguntar, nada más. ¡Ah! Qué susto. ¡Ah! Hola. Así que sí que estabas. No, a ver. Pero, a ver. Tengo una poción para ti. Pero, señora, tengo una poción para usted. Vale, lo de los espíritus estos... Arrepentimiento más adelante. ¡Jum! No me fío, eh. Pues se están pasando muchas cosas raras en la mesa. ¡Usted! Deme mi abrazo. No te dice que hay buen día. No te... No te... No te... No se enfadas porque no la abraces. Eh... No, no es aquí, ¿no? ¿Dónde se...? ¿Dónde se...? No tiene nada que ver con... Con esto. ¿Te refieres a...? ¡Ah! Te refieres al pavo este. Este es el arrepentimiento y el hedor infinito. Están pasando cosas raras en la mesa. Porque... Por aquí no hay nada, ¿verdad? Por la zona esta que bajé y había un espíritu. Ya no hay nada. ¡Madre mía! Cuánta gente se ha muerto aquí. O sea, está esto que esto me devuelve. ¿Verdad? Esto es para volver arriba. A ver, así en teoría recargamos la zona. A ver qué pasa si recargo la zona. ¡Oh, oh! Bueno, a ese le hemos perdido. Este se ha ido. El clérigo se ha ido. Tú estás exactamente igual. Tú. Aquí nada. Este entiendo que nada. Aquí abajo. Aquí abajo. Igual. He cambiado que el tío ese se está muriendo. Pero... Por lo demás... Nada. Nada. Nada por ahí. Y este tío te dirá lo mismo, ¿no? Pues no sé. En hendel más adelante. Pues... Nada. No... Parece que haya nada más aquí de mi interés. Porque no puedo hablar con la chica esta. Pero bueno, vamos a hablar con Selen. Ahí. Recordad... Todavía hay como una copia de Selen, ¿no? Una... 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 Tengo todo prendido. Tengo todo prendido. Tengo todo prendido. Ajá. Reto a las constelaciones. Y en una victoria destruyó sus ciclos. Ahora es la fuerza que repulsa las estrellas. Si el General Vadan muriera, las estrellas se resumirían en su vida. Y así también hubiera su destino a Rani. Te deseas que continúe muy bien. ¿Ahora con Celubis o con Rani? ¿Con Rani? Bueno, Rani se ha dicho que se metía en sopor. O sea, se metía a dormir. ¡Ay! O sea, perdón. Tiene que ser con Celubis. O con Blight. A lo mejor hay que hablar con Blight. Claro, ¿no? Nada. Hay que hablar con Blight. Hay que bajarse al bozo. Otra vez. No sé qué bonito el Necrolimbo de noche. No estaba lejos el bozo, ¿no? Está ahí. Fíjate que la espada doble esta le pega mucho más al traje. De alguna manera. ¿Y si me tiro y me te detrás por topita de la caída? No creo que pueda. Mira, si salía que está ahí, Blight. Hombre, supongo que si ahora le decimos lo de que hay que matar a Radan, pues dirá, vale, pues... Nos lo hacemos. No lo hacemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hala! ¡Suscríbete! 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 ¡Ja ja! Sí, José, lo sé. Sí, amigo, sí. Me quedé en la puerta. De hecho... Ay, no hay que volver, de verdad. Esto es un poco lo peor, eh. Tengo que volver a usar el ascensor. No hace falta... O sea, ahora... Ahora nos podemos teletransportar a otro lado. Que es donde nos teletransportan al... 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 Al festival. Al final, la parte... O sea, toda la quest del tío este... O sea, toda esta parte es obligatoria para enfrentarte a Radan. Pasa eso, que Radan no es obligatorio. Realmente... Solo dos de los tres semidioses son obligatorios. No, realmente ni siquiera. O sea, tienes que matar a dos semidioses mínimo para ir a... Para poder cruzar una puerta. Que es una puerta que hay por ahí. Pero... Que es una que hay por aquí, creo. Pero esos semidioses pueden ser Godric y el... Y... Y el siguiente, el que va después. O Godric y Renala. Y ya está. Y pasar de Radan. O Godric y Radan. O... Radan y Renala. Puedes pasar de Godric. Es que un poco... Hicieron un poco como de tal. O sea, alguno es obligatorio. No puedes ir directamente al... Al... A los bosses finales. Pero... Si te vas a pensar o tal, ni siquiera... Margit. Eso es un boss obligatorio. Puedes saltártelo. No es obligatorio porque puedes saltártelo. Puedes saltarte el juego. Eh... Vale, no. Hay que ir al castillo de... De Kaelid. Vale, entiendo que puedo ir... Porque esto se hace desde aquí. Desde este puente hay al lado un portal. Entonces, para no atravesar directamente... Ahí está. Esto nos lleva a... Al festival. Hostia, vamos a matar a Radan. Directamente, eh. Vamos contra Radan. A ver qué tal. Castilla me da roja. Y aquí ya no hay penejotas. O sea, ya no hay... Ya no hay enemigos. Hostia, cuánta gente hay aquí. Revelencia cordial. Ah. Ahí estás. He tomado tu tiempo dulce. Los jugadores están todos preparados. Estoy esperando por la curta. Vamos a darles un show para recordar, ¿eh? Solo no vas a morir conmigo. Mi amigo está ahí. Mi amigo está ahí. ¿Qué está? Se ve un poco bajo todo esto. Voy a subir un poquito el volumen. ¡Festival! ¡Ah! ¡Viste! ¡Qué maravilloso! En realidad, pensaba que te encontrías aquí. Y, por cierto, ¿sabes a quién este festival se mantiene? Bueno... No es nada más que el general Radahn mismo. Para pensar. Puedo enfrentar un gran campeón del Shattering. Un demigod en la sangre. Oh... En verdad, me quivero en la pensión. Así es su repito. Pero... El miedo me asegura que el ordeo es worth detener. Estoy nervioso, ¿eh? Es una cosa súper épica, tío. Vale. Vamos a agotar diálogos para asegurarnos que no nos dejamos nada. Vale. Este tío me ha ido contra la serpiente. Y ese no tengo ni idea quién es. Hay que hablar con el tío este. ¿Cuándo quieres? ¿Qué es eso? No. Bueno. No. 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 El Adán es que se acercan por siempre. Comen de la interior, por la malamia, los sueños se han perdido. Ahora, él se agrega a los perros de compañeros y amigos, se agrega en ellos, como un perro. Y aún así, mola porque eso es tan poderoso Que su mirada presencia hace que las estrellas Dejaran de girar Me va a destrozar el cacas este, de hecho No mueve los labios O sea, al final el festival es ejecutar Al loco este Otra vez el mando No sé por qué pasa esto Porque lo pierde un momento de visión Pía de Forja 6 Mira, ahí está el Es todo aquel campo, ¿no? Toda esta playa Pero este combate se hace a caballo Pues si se hace a caballo Entonces me debería poner aquí el Me voy a poner ese bastón Me fijé Vamos para allá, venga A radanear Hostia ¡Uh! Ahí está Espeña, ¿no? Me va a salir a la gente, va ¡Uh! ¡Eh! ¡Alicander! ¡Hostia! ¡Hostia! Espera, aquí invoca a todo el mundo Lanza de radan ¡Parches! ¡Hombre! 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 Hostia, que se lo hacen Hostia, parches ¡No! Hostia, pillan todos, eh Pillan todos enseguida Vale, vale, vale O sea, sí, sí Está hecho para luces Ostras, no me esperaba Que me pillara tan rápido Vale, vale Qué guay Parches pilla enseguida Pero está ahí Qué chulo Entiendo que siguen apareciendo Que no pasa nada Vale, ya van ¡Oh! Uh, vale Vale, Blyde Blyde y Alejandro Que al menos ellos Sí que estén sí o sí Parches muere el primero Me encanta ¡Ah, qué cabrón! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ostras! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Vaya El caballito Que se le pone debajo Ah, puedes seguir reinvocándolos Infinitamente O sea, puedes enfrentarte tú a ellos O seguir reinvocándolos Vale Hostia puta, tú, que épico Bueno, un montón Sí, sí, tengo que aprenderme el combate O sea, de momento estoy dejándolo todo En manos de mis compañeros A medida que yo le disparo con la flecha Pero vaya Que algo hay que hacer Bueno, yo hago lo que él, eh Tampoco Oín ¿Cómo haces eso? Pobre parches Ah, que viene Ah, que cabrón Se ha apartado justo a tiempo Entonces, ¿puedo seguir invocándolos? A la peña esta Si no, vuelven a... siguen apareciendo O son otros O son otros Dulcea del dedo Cerolina Ese no ha dado Jolín Qué mala No le doy nada No le doy con nada No le doy nada me las comí todas espera que es que no lo veo no le he dado ahí ¡uh! fatal madre mía ¡ah! que viene no se puede ni esquivar esto, ¿no? vamos, venga peñita ¡ah! pues sí que se podía saltar ahí ¡ah! se fue mierda que viene ¿desde dónde viene? ¡ah! que viene de otro sitio ¡oh! ¡ah! ¿qué hace? no merece la pena cargar el ataque le quito más o menos lo mismo no me no me jodas que me he quedado sin magia no esperaba quedarme sin magia la verdad me va a hacer un one shot ¡eh! ¡ah! ¡ah! invoca más literalmente lo invoco todo me he quedado sin sin me he quedado sin magias tú no puedo fallar mis ataques invoco todo, ¿eh? o sea, invoco todo no lo hago ¿cuántas llevas? este es mi tercer intento tercero, tercero, tercero a ver, pero bueno por mi parte lo bueno es que no tengo que acercarme o sea, yo utilizo el arco el arco mágico este que el arco mágico está bastante bien yo me lo bajéis en 6 o 7 si, calculo que más o menos tampoco eso es un mensaje ¡uh! ¡vega tarro! ¡uh! lo que tengo que hacer es no fallar mis disparos muy fan de parches muriendo el primero siempre ¡ah! ¡cachis! me ha cortado vale hay que amar masillas ¡venga masillas! ¡venga masillas! ¡toma! en tu boca ¿dónde hay masillas? ¡venga masillas! ah, pero nadie aprovecha que está herido ¡oh! ¡oh! error ¡oh! ¡ay! de muy cerca no le doy se va se va pero es que no sé dónde viene encima ostras chaval no te muevas tanto no le doy ¡ah! no he saltado a ver masillas 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 ¿dónde hay masillas? ¿que no quedan masillas? ¡venga venga 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 venga! masillas 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 dale Bly joli no te apartes es que se aparta que viene que viene que viene que viene se han frascao conmigo eh venga masillas vamos vamos masillas no te apartes me quedo sin magias eh no toma no 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 te conviertas en metidorito cabrón no Es que lo sabía Me queda una flecha, ¿eh? Ah, se lo han cargado ellos Bueno Recuerdo run Se lo han cargado ellos Está un toque, ya, ya, se lo han cargado ellos Podría haber hecho algo épico Pero he hecho algo guarro Me flipa el concepto, ¿no? Que Radan era tan poderoso Que feo ha sido Que era tan poderoso Que no Que no Que las estrellas no No se movían Que hay un meteorito Hostia, que guapo, ¿no? Me queda estaría por la gana que hay en Lindblom En Final Fantasy IX Y ahora hay que hablar con esta gente, ¿no? Están por aquí Ay, jolín, de verdad Tomando, tío Ah, bien Estaba esperando por ti ¿Qué es una manera de luchar La gloria de los clases Es compartida Por Radan Y tú ¿Y cómo ¿Has visto eso después? La estrella Seguida 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 ¿Qué es lo que No puedo creer ¿Cómo Radan Seguida Seguida ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Bótalo Cómo Cuando vas a ir, solo por propósito, para luchar. Ah, hola allí. Oh, fue una batalla maravillosa. Eres bien y realmente un campeón, amigo. Yo, por la otra parte, no soy nada que un croc. Un golpe fue todo lo que me llevó a romper. Y para que a mi interior llegue a desaparecer. Y después de eso, me... Me he quedado como un cobrado. Y como tal, no puedo estar ni siquiera enfrentando a uno como tú. Ah... Pero no piensas que me he perdido hasta ahora. Como la suerte tendría, hay una verdadera montaña de cuerpos de guerrero que está aquí. ¿Qué estás haciendo? Llenándote con cadáveres. Ay, qué cochinada, ¿no? Qué cochinada, tú. Madre de amor hermoso. Hay algo. Voy a subir... Eh... Inteligencia. Así hasta 70, eh. Yo no pongo las normas. ¿Se ha ido ya a Bly? Se ha ido ya a Bly y Alejandro. Bueno. Pues bastante chulo. Lo nerfearon a Radan, eso decía. La gente se quejaba, ¿no? Decía que lo volvieran a poner... a poner tocho. Hay algo allí. O es todo... O es todo decorado. Probablemente sea todo decorado. Ah, pero mira. Estaba esto que apuntaba por aquí. A lo mejor no, eh. A lo mejor no es todo decorado. Hay alguna mazmorra aquí. Pudiera ser. No, parece todo decorado. Mira como hay algo ahí. Aquí. A ver si que hay algo. Como hay algo aquí, me dejo el juego. No sé. No hay nada, eh. No parece... No parece haber nada. Pero es que como... Como tenía la figurita esta. Que apunta hacia acá. No. No parece haber nada. ¡Anda! Pues sí. Fíjate. Sí que hay. Claro, es esto. Apunta hacia allá. La madre que me parió. Así que hay, sí. Catacumbas de los caídos en guerra. Una... Una mazmorra del cáliz iba a decir. Una mazmorra de... De... De estas. ¡Ah! Me mato. No sé por qué pensé que sería por ahí. Cuando claramente no era. Pero vale. Desde la mazmorra hay una zona nueva. ¡Hostia! Son gente en... Son gente en... Eterno enfrentamiento. ¡Ah! Hostia, tienen un huevo de vida, eh. Creo que voy a dejarme esta mamorra para otro momento Creo que esta tremenda paliza que me acaban de dar Ha sido suficiente como para pensar que a lo mejor No me toca estar aquí todavía Pero bueno Vámonos a otro lado ¿Dónde ha caído el cometa? Eso como lo puedo saber Ha cambiado algo en el mapa Yo lo busqué en Google Pues ya está, dime dónde está ¿Dónde ha caído el cometa? No se ve nada, ¿no? Desde el exterior, es que no parece que se vea nada ¿Aquí? Creo que por abajo de Necrolimbo Pero estoy seguro ahora mismo Pero abajo de Necrolimbo no significa nada Esta parte de abajo del mapa Ya bueno, pero no se ve nada Ahora te lo miro No, no te preocupes Ya lo busco yo Sí, total Eh... Elden Ring Meteor... Meteor after... Meteorite after killing Meteorite No, esto es un meteoro Esto es un hechizo Eh... Comet after radan Night Comet Night Location Ah, no, pero Night Comet es el nombre de un hechizo Un hechizo que ya tengo Joder Eh... Where to find Nocron Location Aquí Tercera iglesia de Marica A ver O sea, ¿dónde está la localización? Desde la tercera iglesia de Marica Hacia el sur parece Vale ¿Cuál es? Esta O sea, sí Cerca de donde De donde el pozo De si De si Yofa Vale, ahora por ahí Otra vez el mando Dios No lo entiendo ¿Por qué? Se apaga Ah, mira Si se ve allí Debería ir primero De las armas de radan O... Hostia, esto es un... Esto es un pavo Esto es que te enseña un sitio Ah, no Ahí va a ser No está precisamente cerquita ¿Eh? ¡Oh! Vale Y ahora a bajar Joder Si está al lado De la... Literalmente al lado De la otra hoguera De la otra hoguera Ajá ¿Cómo han copiado El Fortnite, eh? Si te paras a pensarlo Todo lo del meteorito El Fortnite sucedió Mientras Elden Ring Estaba en desarrollo O sea que ¿Cómo han copiado El Fortnite? Elden Ring Empezó su desarrollo A la par... A la vez que... A la vez que el tercer DLC De... Es que el DLC De Dark Souls ¿Cómo han copiado? Te rías Sí, sí Han copiado el Fortnite 100% Es que sí, sí Elden Ring Empezó su desarrollo A la vez que el DLC De... El tercero de Dark Souls Y el tercer DLC O sea el segundo Perdón Y el segundo DLC De Dark Souls Pasó un montón Dark Souls 3 Digo Ah, pensaba que sería Si te paras a pensarlo Es verdad Miyazaki estuvo un día En su casa Y dijo ¿Cómo? ¿Que han hecho caer un meteorito? Se ha abierto un agujero En el suelo Han reiniciado el juego Eso fue hace mucho tiempo Que sí, que sí No, no, no Que coincide en el tiempo Que ya verás que sí Miyazaki estaba haciendo El Elden Ring Cuando... Cuando ocurrió Lo de Fortnite Alucinante que de verdad Lo que... Lo que... Lo que os haya hecho pensar Que sí Vamos a entrar a Nocron Haya sido... Eh... Que efectivamente Vamos a dejar caer un cometa Nocron Ciudad eterna Ah, mira Donde estamos Que cabrón Eso es un bicho Ah, pues sí Eso no se duda El juego iba años de desarrollo Me lo creo Sí, sí, sí Hostia Sí, yo quiero Lo que había arriba Vale ¿Y cuánto hacemos Con la katana? Más Un poquito más Con la katana Vaina de lágrima Plateada ¿Qué es esta vaina? Literalmente Ah, no Seguro invirtiendo La Hombra Piedra A siete, tío Con la siete Ya tengo la katana A tope Es que no No la encuentro O sea, no sé Donde hay una Voy, pues a naciente Ni te atrevas Lo he logrado Se pone ahí Cinco Mira, de cinco necesito dos Bueno Y muchas más Pero yo qué sé Seguita Abajo Más adelante Por cierto Prueba con Combate a distancia ¿Ese se mata? No, no Vaya Ese es idiota Carne Carne cuidada Blanca Calcificadora A todo esto Eh Hostia, no mando A la gran runa de Radan Ay Gran runa de Radan Gran runa de Radan Carente de bendición Gran runa de portada Esquira Radan Carente de bendición Busca la torre de Sarakael Y que se encuentre La torre de Fri Ah, mira Podemos ir ahí también Que no hemos ido ¿Y el alma de Radan? ¿Dónde está? Ahí, ¿no? Recuerdo de Radan Azoteas Estrellas 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 O sea, que al fin Era de verdad Al final Que se pilló Que se pilló Poderes gravitatorios Solo para no tener que Para poder Para poder Para poder Seguir yendo En En su caballo Que alucinante Vale ¿Puedo ir desde aquí A la Sí, sí que puedes ir La polla Para ir a caballo chiquito Eso sí que es Hacerse una build Aprender magia Gravitacional De serie Solo para poder A caballo chiquito Eso sí que es Hacerse una build Espera ¿Cómo has llegado Ahí arriba? Ah, en lugar De meteorito Sí, estábamos abierto ¿Y la Nefeli? En Sisyphus Estoy como bloqueado Es que no hay que ir Desde Sisyphus Hay que ir Desde fuera ¿Has matado A la chica? ¿Pero serás puto? ¿Has matado A ¿Es esa porción Lo que creo que es? Madre Sisyphus Creo que Seguirá Para algo De nuevo Oh, no No me interrumpir Vas a ir Y haz Lo que debes El roundtable No tiene Código Para hablar Pero Te pregunté Oh ¿Pero Eso? Oh Damn it Oh Aquí ya divido Las Las Questlines O sea No le hago caso A Celubis O Le hago caso A Celubis No sé si Ah No sé si esto No sé si esto va a implicar Para mí Perder la Perder la quest De Selen De ti tampoco me fío Tú también eres un puto Tampoco me fío Y dale que te pego Yo se te voy a seguir preguntando Hasta que me digas algo Esto igual Y con este ¿Este sigue vivo? ¿Este sigue vivo? Sí, bueno Vivo Se podría decir ¿Todo bien contigo? Vale Tú nada Porque no tengo Lo que necesito Y tú Guay A ver Vídeo me lo ha contado ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Madre Lord Gideon Has offered me guidance All my life I would have done Anything for him To place him On the throne Of Elden Lord And yet I Though it was not My intent I betrayed him And I To think he'd Order his men To enact Such tragedy Where is the justice He purports in that He once told me That if he became Elden Lord He would never Allow the downtrodden To be cheated Aquí me he perdido Un poco La historia De esta chica Bueno Por si acaso Hace mucho Que no recibo Un abrazo I am Would you like Pffft I am Pffft 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 Stay triste Marese Pffft PffA Oh Oh Hoho My dear Might I Ask something Of you Could you please Find the owner Of this dagger Nada desgastada. No me dices ninguna pista. Nada desgastada por un trapo negro. Por un tajo negro. No sé. Nada por aquí para estos dos. Vale, faltan los dedos. Que diga algo sobre Radan. Nada, nada. Espadón de la azote de las estrellas. Y arco grande de león. Arco grande de hierro flegro usado por el general Radan. Está decorado con motivos de una manera de león. Este arco impuido en poder gravitatorio de la azote de las estrellas. Se convierte en el verdadero arma en campeón. Usa eso junto a la lanza de Radan. La vida de arquero les aliza en la posición baja. Prepara el arco y dispone una repentina rafa de flechas al cielo. Hace ese cadenso de los enemigos como si fuera lluvia. Espadón oscuro de acero negro empuñado al gerán Radan. Dos armas adornadas en la arena de un león. Radan consiguió bastante renombre en su juventud como el azote de las estrellas. Se dice que durante esa época ha traído el blasón de la gravedad en las espadas. No, prefiero llevar él. Ah, mira, lanza de Radan. Vende las flechas. Casco de león de rodada de la manera roja al viento. Lo lleva al general Radan. Radan de la manera furiosa y llamé ante su padre Radagon. ¡Ah! Este es hijo de Radagon. Bueno, claro, es mi dioses. Y ama sus implicaciones heroicas. Nací como cachorro de un campeón. Y ya soy el león de un señor de nación en batalla. Al modo de león y a Radan. Se dice que el león dorado simboliza a Godfrey, el primer señor del círculo y de su bestia regente, Xerox. Desde su juventud, Radan quedó naturalmente fascinado por el señor de la batalla. Esto guapo. Vale. A ver. El punto es... Hay que ir ahora al mago a decirle que... Que Nanay. O sea, no, hay que decirle que sí. Que lo hemos hecho. Pero es mentira. Pero él no lo sabe. Hay que decirle que sí que lo hemos hecho. Pero es mentira. Pero él no lo sabe. Realmente mola porque las quests te van llevando de un lado para otro. Pues si te has dejado algo, en plan... ¿Te has dejado a Selen? Bueno, pues esta quest, entre muchas comillas, obligatoria, te obliga a pasar por Selen. Se lo cree, ¿eh? ¡Hostia! Me vas a vender magia. Me vas a vender magia. ¡Oh! Círculo cariano. He leído canario. Forma un arco defensivo, numerosas cuchillas mágicas refulgentes. Uno de los hechizos de la familia real cariana. Que un arco defensivo, numerosas hojas refulgentes mágicas sobre tu cabeza. Que atacan automáticamente a los enemigos cercanos. Este hechizo fue lanzar mientras estás en movimiento. Represario de los Caria. Uno de los hechizos de la familia real cariana. Yo soy canario, ¿verdad? Balancear el bastón para deshacer los hechizos y encantamientos recibidos. Utilizar su poder para contraatagar con hojas refulgentes. De esta manera que, en secreto, la academia real cariana se preparaba contra la desaltad de la academia. La luna y las estrellas tomarían un día caminos diferentes. Risco helado de piedras refulgentes. Hechizo que aparece si utilizaba la anciana bruja de las nieves. La piedra refulgente actúa como catalizador y danza una masa de magia fría. Este hechizo se puede lanzar repetidamente mientras estás en movimiento. ¡Ah! Este es el conjuro. ¡Pah! 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 Inhibe la gracia. Inhibe la niebla. Al final tiene invocadores. Este hechizo se puede lanzar mientras estás en movimiento. Donde las cajas de hechicería al frío, la moira de las nieves se llama el joven Rani a temer la luna negra. Vale. Me las compraré todas, pero no las voy a usar todas. 12.000 cuesta esto, ¿eh, chaval? ¿Sí? 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 ¿Qué cabrón, eh? ¿Qué cabrón? Vale. Pasa que para... Y ahora sí voy al... 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 todo poderoso. No es todo poderoso, pero bueno, el que todo lo sabe. Me dice algo. Nunca cojo bien la puerta a la primera. No, pues no. Más adelante cambiará la cosa, supongo. Vale. Desde aquí. Supongo que está más cerca. Está al lado. ¿Qué tal va el Den Ring? ¡Hola, chaviete! ¿Cómo estás? Pues muy bien. Disfrutando un montón. La verdad. Es tan bueno el juego este, que es que no... Es que parece mentira. Pillando ideas para la partida de mañana. Os va a caer un cometa cerca, en Levaric. Así que preparaos. Es con eso me he quedado. Os tengo que caer un cometa cerca, así que preparaos. Me he quedado. Mañana mismo, que ha un cometa. Genial, dinosaurios extraterrestres. Se viene... Ahora que hemos acabado la trama de la depravación, hay que empezar con... con otras tramas. Voy a intentar, ahora sí, llegar aquí. ¡Ah! Ahí está. Y hacéis cross over con cross over. Es más o menos lo más malo que hay. ¡Ah! ¡Uf! Vale. Me sé muy poco lore del cofra, a ver si tengo para hacer un crossover... Antorcha de llama espectral. Es un escudo. Es un escudo. Sí. Ah, bueno, antorcha. Por lo tanto, como una vez de congelación. Antorcha metálica que arde con una jiria de llama espectral. Utensivos halcones caídos que rondan por los ríos subterráneos. O sea, empezaron las últimas ascoas de una larga búsqueda de la banda. Empezaron a quemar huesos a sus compañeros. Así surgieron las llamas espectrales. Y se ha sido destino como los modadores del mundo subterráneo para la eternidad. ¡Qué lore! El fuego frío es el fuego negro de Galatea, ¿eh? Literalmente. El fuego negro de Galatea. Ay, pero si yo... Bueno. Claro, si me puedo transportar a... Aquí. Que tenía ya un... Un sitio de estos. En teoría aquí en Nocron... No, no, en serio. Ay, eh... ¿Cómo has llegado ahí? Tercera iglesia de Marika y hacia... Y desde ahí lo ves. O sea, si has matado a Radan... Deberías ver un... Hay un agujero gigante. Tercera iglesia de Marika y hacia el sur. La parte de abajo... La parte de abajo... Oh, espera. De... Recolecto de combarea espectral. La parte de abajo... De... Donde está... Es que ahora no puedo ver el mapa... Porque veo otro. La parte de abajo del bosque de niebla. Y desde ahí llega. No tiene... No tiene mucha pérdida, eh. No... No te pierdes. No, hay alguien escondido ahí. Madre mía, cómo mete, tú. Espera. Además, esto te lo dice Vlaid. O sea... Literalmente, para poder luchar contra la Dante... Es que haces la quest de la ciudad. O al menos iniciarla. Es que no encuentro a Vlaid. Pero, como no has... Me refiero... Para poder empezar el festival de las estrellas... No has tenido que... Que hacer a Vlaid. Después de hablar con Rani... Si lo he hecho en este mismo directo. Después de hablar con Rani... La... La bruja... Después... Después de la... Del combate contra Radan... Está Vlaid ahí. Está ahí. Ah, mira, lágrima larvaria. Y ahí te dice... Ah, no sé qué. Nos reuniremos abajo. Y ahí es donde tienes que... Que ir. No, no tiene pérdida, de verdad. Es decir... Desde el sur de la iglesia de Marika... La tercera iglesia de Marika... Eh... Desde el sur... Llegas aquí. De hecho, si miras... O sea, si vas a la iglesia de Marika... Y miras al cielo... En el cielo vas a ver un... Un montón de piedras volando. En un lugar... Al sur vas a ver un montón de rocas... Que están como flotando. Sí, al real... Sí, lo sé. Se entra desde ahí. Se entra desde donde te estoy diciendo. Vas a la tercera iglesia de Marika... Y desde ahí vas a ver un montón de rocas... Flotando en el cielo... Que marcan el lugar donde... Donde se ha abierto un... Un agujero de meteorito. Y ahí tienes esta zona. Que es parte de la misión de... De Blight y de... Y de... Y de Rani. Cuatro. Joder. Mariposa naciente. O sea... ¿Te puedes creer que no hay ningún agujero de meteorito... Donde me dices? Búscalo. En... Youtube. Pero... No... No sé si esta misión se puede saltar. Es decir, para hacer... Para hacer la... Para hacer la... El festival de las estrellas... Si o si tienes que hablar con Blight. Si o si. Es obligatorio. No puede ser que... Después del festival de las estrellas... No puede ser que no... Que no esté el agujero. Te dice de soldado. Escudo grande. Piedad de Forca 5. Mira, ya puedo mejorar la... La espada doble. Un nivel. Pero yo quiero la espada doble. Yo quiero la katana. Con una Umbra Piedra 7... Me subo la espada... La katana... Lunar al máximo. Vistas preciosas. Mira, me fijé, marica. Uh... Hay algo ahí. Ahí hay un boss. ¡Ah! ¡Oh! Nos matamos a la vez. Ya... Ya digo. No es... No es una esta rara. Ni... No sé. Simplemente estaba ahí. A ver. Que venga. Ahí está el cadáver de su antigua versión. Se va a volver loca. ¡Bum! ¡Ah! ¿Sí? Ah, bueno, no. Mira, otro. Otra lágrima de la armaria. ¡Opa! Tremendo hostio. Mete el arco, ¿no? Sí, sí, sí. Mete un flecharral de la leche. Gasta bastante mana, pero... Gasta bastante mana. Pero mete un flecharral muy bueno. ¡Ah! Ya digo. Contraboces y tal... No sé yo. Porque tarda un montón en cargarse. A Radam me lo he cargado a flechazos. Pero porque... Porque... Radam pasa de ti. Sí, tiene un montón de gente. Pero en general... No sé. No me parece la mejor magia para un combate de boss y tal. Pero bueno, para pillar a un enemigo que está lejísimos... Lo destrozas. Hola. ¡Ah! Hostia. ¡Ah! ¡Soy yo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Ah! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡El rebanador! ¡No! Ha usado mi peor arma Ha usado el rebanador cariano ¡No! ¡Qué guay! Te mimetiza ¡Qué cabrona! Ha usado el rebanador cariano Mi peor enemigo ¡Qué chulo! No me esperaba Pegarte contra ti mismo tú ¡Qué guay! ¡Ostras! Tiene muchos hechizos Me gusta un montón ¡Ah! No me esperaba enfrentarme a mí mismo La verdad ¡El rebanador cariano! Eso sí que no me lo esperaba para nada Pero bueno, ya está Cuando me saque el arco voy corriendo hacia allí Y la destrozo Esa es la debilidad que va a usar el arco ¡Mis 13.000 almas! ¡Ja, ja, ja! Hace mucha gracia Enfrentarme a mí ¡Estás rotísimo! ¡Ja, ja, ja! Es que Es que somos los dos de papel ¡Ja, ja, ja! Ya encontré el puto cráter ¡Ja, ja, ja! Me hace... ¡Oh! He perdido 13.000 almas Pero bueno, mereció la pena ¡Ja, ja, ja! Me hace mucha gracia Que me gane ella He perdido 13.000 almas Esto, pero bueno Es lo que hay ¡Ostras! Es que el ataque de meteorito Es brutal, ¿eh? Estoy por tirárselo yo ¡No! No usas el rebanador ¡Ah! ¡Punzada! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Máscara de lágrima plateada Lo ha desbloqueado Lágrima mimética ¡Qué guay! ¡Ja, ja, 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 ja! No me lo he esperado Es que no hay por detrás Máscara hecha con el cadáver De una lágrima plateada Informe Estructurada hacia sus vainas Endurecida y desprendida Aumenta considerablemente El arcano A costa de potencia De ataque físico Aumentar al imitador Es una jugada Es una jugada muy astuta Hostia, que guarnada ¿No? Ah, arcano Te sube el arcano 20 ¿Cuánto me sube Ponerme la cara Del señor este? 3 Te sube 3 puntos De inteligencia Pero te va a dejar La resistencia Coño Que no quiero leer el mensaje Que le ha tocado la gracia 10.000 Jolín, tío Pues tenía 10.000 A ver No hubiese subido Un nivel tampoco Pero Prueba con caballo 8 puntos de arcano Not bad Pero es fea de cojones No, o sea No, o sea Arcano me da 20 Lo otro Pero Pero arcano no quiero Arcano a mi no me interesa Ah, se cae Ah, me lo ha dado Un rapidito de fuerza 5 No, quiero una 7 5 no Quiero 7 Cagendeu No puede ser que no haya pillado una Todavía Tiene que haber alguna O sea La máscara de piedra Me sube 3 en En inteligencia Pero es que es fea de la leche Y no quiero No quiero llevar máscaras Quiero mostrar mi belleza natural Objeto vale Eso más adelante Podría ser Es que podría ser Pero me voy a matar Ni siquiera ha habido un Al agua No, no, no Todo eso de ahí abajo Lo hemos hecho ya Todo eso de ahí abajo Era lo que veis Desde el agua De la otra parte del río La cosa de subir a la ciudad De Nocron es esa Que subes desde aquí Hay combates Como este de la lágrima O el de Radan En realidad Que me gustaría repetir En plan Poder volver a hacer Porque jorín Este de la lágrima Este de la lágrima Ha estado muy divertido Ha sido divertido Me hubiese gustado Siguiendo enfrentándome A versiones mías ¿En qué nivel estás? ¿En qué nivel estás? Como hechizo Como hechizo ¿Te imaginas? Sí que lo sé He leído súper rápido Qué bonito No sé si aquí sí que se puede Aquí sí que se puede Bueno, no sé Sí, no, pero a 115 Esto va a ser un paseo Aunque la lágrima Da igual a qué nivel estés No, porque es igual a ti Escalando su vida A la de un perejota Pero es igual a ti Señor de la sangre Su eminencia Le robo que me conceda Un lugar en la mesa De la dinastía A larga vía Le ascina Mogwin Eh, gente Oli Ah, sois los locos estos Hostia Pero con mucha más vida Tú Se ha curado Cómo mola el saber el láser Está guay Las armas carianas Moran un montón Aunque te lo he explicado Un poco Que sí, que sí Sí, pero hay una cosa Que ellos no saben Y es que tengo un mega arco A tu casa Eres una maldita fuerza de naturaleza O sea Contra la naturaleza Hombre Al menos estos son reales Estos no me van a desaparecer En la cara En la cara Oh ¿Qué dices? Ah, ya sé que hechizo Me he dejado sin poner El arco Tío Que el arco estaba rotísimo No me lo he puesto El que hacía un arco Estaba rotísimo Cuidado con aquel Cuidado con aquel ¿Qué canta? Bueno, se ve una mujer El de arriba Pero no es una mujer Ah, sí Sí, sí que parece Sí, sí que es Perdón, y es de chamán De chamán, eh No de No de bichos de estos Sino de chamán Eh, ah, fíjate No se puede Se puede ir por aquí ¿Voy por aquí o qué? Como no hemos descansado Vamos a seguir un poco Por aquí Ah, esto se va a poder Encender también Sí 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 que debe haber Llamas Entonces Una escaldo ¡Hostia! Tremendo perro de fuego Parece el perro de fuego De El boss aquel Pero reciclado Sí Vale, vale, vale Sí, es el mismo Es el mismo bicho Efigia de marica Hay uno aquí al lado Pero no cuenta como boss O sea, no me ha activado Ningún este de boss Coño No La efigia está lejísimos Ahora está esa ahí Cinco Ah, por favor Dame un siete Tiene que haber alguna Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber A ver Tiene que haber No me he dado No Si me tomo el este Este de marica Me lo cargo Ay, no No Fíjate O sea, el vial De médica Médica La diferencia Médica, marica Yo qué sé Se llama muy igual Sí, sí A este me lo cargo Este era el perro Este era el perro Que ese nombre Lo hemos escuchado Un montón de veces O sea, me acuerdo Que el nombre Cuando era un boss Se llamaba Gran perro De radagon Será que radagon Vino aquí Lo saco de aquí Eso es Eso es el lore Ah, mira Hay un fuego Va, lo sabía Necesito usar el rebanador Tío Lo que estoy seguro Es que no quiero perder Estas runas O sea, que no las voy a perder A este me lo cargo Este no tiene No tiene No tiene Tanto Ahora Vamos a llamar A esto Y ahora sí Como antes De que me vea Ah, que las ha convocado Él Las había confundido Con las mías ¿Cómo era la contraseña Esa que la gente Pone secreto? No lo sé Uno de los vídeos De Batividia Está No Uno de los vídeos De Batividia No sé No me acuerdo No me acuerdo Cual era En teoría Era una contraseña Para gente De su comunidad Pero no sé si Pero no compartimos servidores Con ellos O sea, que no lo sé Coño Quiero decir Nuestros servidores Son otros No sé si Joder Joder No sé Yo no sé Yo no sé Gracias por ver el video. 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 Sí, sí que cuenta. Pues ya no está. Gracias. Vale, uh... ¿Qué mal lo ha pasado? Está rotísimo el arco, eh... Me encanta este hechizo. Te dice de guerra, disparo... Encantado. No, 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 no. Ahí llegas. Ahí llegas. Busca saltar. Saltar más adelante. Saltar más adelante. Es aquí. No me frío, eh... No me frío, eh... No me frío, eh... Busca derecha. Busca derecha. Busca derecha. Mira con atención. Ah... Ostras, chaval. Gracias por el aviso, tú. Gracias por el aviso, tú. No, tampoco era la gran cosa. Cabeza de criatura ancestral. A ver... Consume PC para pulverizar vapor espiritual. Crea un jovencísimo espíritu ancestral. ¿Te imaginas cuántos brotes puede contener? Usa puntos de magia para pulverizar un paso de vapor espiritual que inflige daño mágico. El vapor se convierte en un géiser temporal que inflige daño en forma continua todo lo que toca hasta desaparecer. ¡Ah! Lo que hacen ellas. ¡Oye! Pues qué guay, ¿no? Voy a poner esto ahí. Como un consumible. Ostras, cuánto consume, ¿no? No, no quería eso. No, no quería eso. A mí no me hace daño. Pero... Ostras, puede estar guay, ¿eh? Es como un poco un hechizo más. Para el repertorio. Vale. Pues esto está. Ahora me queda lo que hay aquí. 24.000. ¿Cuánto me cuesta subir mi vida? 30 y la... 30 y la leche mil, supongo, ¿no? 32.000. Estoy a 8.000. Vale. Solo 14 niveles más y me empiezo a subir la vida. En realidad, no, me subiré los puntos de mana porque empiezo a pasarlo mal. Literalmente hay que darme sí. Ostras, cuánto perro, tú. Ah, no, son ciervos. ¿A qué están adorando? Ah, una bestia divina muerta. No ha sido la gran cosa, pero lo ha sido porque ellos han subido. Idiotas. Y se han quedado ahí. ¿Por algún motivo? ¿Que desconozco? Vale, esto cuando se active entiendo que algo me dirá algo, ¿no? Cinta luminosa o un cuernos. Ostia. A ver. ¿Quién es el que me está...? Bola de cabeza. ¡Ah! Bola de cabeza. Ah. Eh, bien. Ah, que no es esta la... Que aquí al lado hay otra cosa. ¡Suscríbete! Que vienen ¡Ay, no quería eso! Perfecto Terreno Cornosacro Otra de estas Esta es la que se activará cuando... Pero va a haber otro monstruo de estos Sí, porque mirad los fuegos Esta es la que se activará cuando aclaran todos los fuegos Pero me falta, ¿cuánto? ¿Uno? Un, dos Ah, me faltan dos Kukiri Ah, estrellas, por cierto Busca tranquilidad ¡Ah! 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 Pues la que queda Tiene que estar aquí Ah, será esta Claro Me flipa, ¿eh? Me gusta mucho No es la gran cosa Pero me gusta un montón El poder se acumula En algún lugar De cornosacro Es cruel de animal, ¿eh? Tampoco hay Mucha explicación Vale, ahí Entiendo que va a ser Otro, ¿no? Otro Mega chamán De estos Parece Dos veces Dos veces en mi modo Espíritu Ancestral Majestuoso Hostia Hostia Madre mía Madre mía Cómo lo pongo Tío Eh, eh, eh Venga, ven Venga, ven Acércate un poco más Un poco más Un poco más Oh, qué dice Se cura Oh, segunda fase Ha absorbido los animales ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, pero si no Vale Ay, que no me queda La magia La antigua usanza Entonces No 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 Me la lío Oh Mata a los jabalís Para que no se cure No creo que funcione así Hay demasiados Animales sagrados Hay un montón De animalitos sagrados De estos No creo que se puedan No creo que se puedan Matar todos Hostia Pero me quedo sin magia Tú Necesito meterme Cuatro de estos mágicos Ya mismo Sobre todo si voy a seguir Usando el arco y tal Todos mis hechizos Consumen ahora Tanta magia ¡Ajá! Un poco más Un poco más Un poco más Pero eso es algo que tiene que pasar Sí o sí No se puede evitar ¡Ostras! Hay 16.000 perdidas Bueno No es tanto 16.000 ya Me vale para hechizos Pero Tiene como tres barras De vida Todas no se las voy a poder Quitar con magia Entonces no puedo fallar El 40.000 perdidas No se mira No se mira ¡Ya! ¡gunta 2!000 herrak Ingen ¡Yo! ¡Ah! Ah, es como imposible Además este cabrón no sangrara ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Le di! Ya estás, ya estás, ya estás A tu casa Recuerdo de espíritu majestuoso Me ha dado su recuerdo Ah, se han muerto todos los espíritus Qué chulada, ¿no? Después de esa edad de boss A ver, es dos veces el mismo boss Pero es que el diseño es tan bueno, tío Que me lo he disfrutado como si fuera la primera vez Vale Supongo que va a tocar a bajar a la ciudad, ¿no? Porque tampoco Tampoco parece que haya mucho más ¿Y el recuerdo? A ver Libre el poder de sumónimo Gracias a la doctora de dedos Recuerdo el espíritu ancestral majestuoso Tiene el árbol aureo El poder este homónimo puede ser De forma teatía Los espíritus ancestrales existen como un fenómeno Que va más allá de la esfera del árbol aureo La vía brota tanto de la muerte Como del nacimiento Tiene la senda Que los vivos deben recorrer Me va a dar su hechizo, ¿verdad? Me va a dar un hechizo guapísimo Seguro Tierra sacra de la noche ¿Qué es? Lagrima plateada Oh, pero bueno Vale ¿Se ha caído? ¿Vas en serio? Se ha caído Se ha caído, tú Lagrima lunar Esto era para las penitencias Se ha caído, tú Me da un arco runico Y dos mil almas Runas, perdón No almas, runas ¿Se ha caído, tú? ¿Se puede bajar ahí? No me jodas Por favor, ¿eh? 24.000 No las pierdas Es que ahora tengo miedo De verdad ¿Se convierte otra vez? Ah, pues sí Jolín A ver si viene Y se mata Venga, vamos Venga, vamos Es que el parkour de este juego Da un miedo Se ha caído No, pero no ¿Dónde está? Se convierten en gente Tú, qué miedo Todos dan dos mil Pero no todos dan Alcor único Esto era la entrada ¿No? Sí Anda Ah, pero este es otro Mega cadáver Hostia, habéis reutilizado Hasta el asset Del mega cadáver Voy a volver ¿Qué te parece? Si vuelvo Y subo un nivelito ¿Por qué puedo? Que me dan falta 3.000 o así Pues si acaso Uso más de estas 34.000 Debería ser suficiente Creo Sí Ya me pueden matar Que me da igual Ay, vale Voy corriendo Voy a ir corriendo Ah, lo sabía Se saltó Es traicionero Parece que llegas Pero si no estás corriendo No llegas No llegas Solo llevo una ballesta Hostia A ver Que me cago en la madre Que me ha parido No En serio Me gustaba más Cuando os caíais Sin querer Como no tengo almas Que perder Me da igual Al correr Que cabrona Alá Alguna se ha caído por ahí Ah, es por aquí Fíate tú Hoja de afilar negra Llega de espada Siempre vamos con alguna de sobra ¿Esto es un penejota? Ah, es un señor Pero malo, joder Me loco, yo que sé Me estaba acercando Y como estaba el mensaje de lo otro Tienes que serán en mi métrica Oh, esto hará que Hará que salga yo Oh, qué guay, ¿no? A ver ¿Es una de las legendarias? Sí Invocar espíritu en la línea de miética Esto es decir, visitos legendarios Usado para invocar espíritu en la línea de miética La invocación pues consume puntos de salud En vez de puntos de magia Espíritu adquiere la forma de quien invoca Para echar su vera Pero mi edición me lleva a invitar A la voluntad de dicha persona La línea de miética Son el resultado En el intento de la ciudad eterna De forjar a un señor Hostia Ja, qué guay Tengo que subir eso, ¿eh? ¿Eh? Mentiroso más adelante El mentiroso eres tú Hostia, la bola esa Es una de las bolas que ruedan Pero... No entiendo esto del todo Quiero decir, es una... No es una rueda Es un ser Es un ser consciente ¿Verdad? ¿Le ha dado? Ven hacia mí Y se aparta ¡Ups! ¿Qué dices? ¿Esta movida se puede matar? La respuesta es obvia Me están dando un huevo de lágrimas larvarias Aprieto No, no he entendido del todo lo de la roca ¿Estaba viva o no estaba viva? ¡Oh! Cabrito Me tuvo que dar un golpe, ¿eh? Ah, una gracia No sé en el fondo todo esto ¿Para qué? Vale Pero bueno Me acuerdo cuando estaba ahí abajo Diciendo ¡Wow! Quiero subir arriba O sea que... No hay objeto más adelante Vale Me lo voy a creer ¡Uh! ¡Hostia! Oh, un portal Detente Hoja dactiloida Con vaya espectral grande Quiero mirar la hoja dactiloida Sin que vengas a ejecutarme ¿Puedo? No, pero ven Vale, me he ejecutado Literal me he ejecutado Literal me he ejecutado Bueno, ahora podemos ver la hoja dactiloida ¿Qué tipo de arma era? No tengo ni idea ¿La spada corta? No parece Nada que no saldrá Lanzar Morian O no es un arma Esto que pasa cuando lo activas Ah, vale Te señala hacia donde Le venga en gana ¿No? Por lo que parece Es un objeto clave O algo Es verdad Tenía la movida esta No era un hechizo Eso seguro No era una No era una ceniza de guerra Pero no era un arma No la veo Hoja dactiloida No se llamaba O algo así Pues se dio Que a lo mejor No es una espada ¿No? Puede ser otra cosa ¿Pero el qué? Ah, puede ser un Puede ser un talismán Joder A ver Hoja dactiloida Quiero saber lo que es Tío ¿Pero qué es? Ah, es un amuleto ¿Ves? No sabía ¿Dónde coño están? ¿O estoy yo borracho? ¿O te juro? Medallón Talismán Medallón Talismán Medallón Reliquia Reliquia Marca 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 Reliquia Talismán 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 Pústula Collar Amuleto Amuleto Talismán Talismán Ahora se para el mando Talismán 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 Medallón Blasón Amuleto Talismán No tengo ni idea Donde está Pero bueno No sé si me vale para algo A ver ¿Qué hace? Pero no la tengo Tiene en el inventario No la tengo En el inventario Esta hoja Supuestamente Nacía de un cadáver Esto es solo Oculto De la ciudad eterna De nocron En un momento Manchado de sangre Se pone la traición Cometida por la ciudad eterna Desimboliza su caída Quienes carecen destino Pueden blandirla Ah, es un arma No, es un arma Aunque afirma Que es capaz de dañar La voluntad Mayor de sus vasallos Hostia Vale Pero será un objeto clave ¿O qué? Que pinta como de daga Pero no Ah, aquí Me cago en la leche Está bajo Supuestamente Acción Cada tesoro Oculto De la ciudad eterna De nocron Esta moneta Manchada de sangre Es la prueba De alta traición Cometida en las ciudades eterna Simboliza su caída Quienes carecen destino No pueden blandirla Aunque se ahumeza Se afirma Que es capaz de Tenir daño A algún tamayo Y a sus vasallos Vale O sea, era un tesoro Ay, no El mando otra vez Es que no puedo, eh La que me interesa matar Es aquella Esta es la La que se convierte en gigante Es aquella A tu casa No sé por qué Yo pienso que puedo Llamar al caballo Cuando no Pero esto es lo que Estaba buscando yo Para esto he venido aquí Por la hoja dactiloida Esta Me hace un poco El final del camino A lo mejor era lo que Estábamos buscando Para dárselo a Rani Dedos No parece que haya nada más aquí Al menos por esta parte Parece el final De De la historia A ver A ver A ver Se mata aquel O no Se vuelve Vale Por si acaso Por si acaso Como la daga esta parece importante Ah Me ha vuelto aquí Me ha vuelto aquí Y ya la ciudad esta no tiene más Porque todo esto No es nada Vale Vamos a suponer Vamos a suponer que hemos venido aquí Por la No, no sé Vamos a Me caigo Vamos a suponer por un momento Que hemos venido aquí Por la hoja dactiloida Que ya está Hostia puto En serio Parece la forma más Mejor de bajar Porque Blaine no estará aquí ¿Verdad? De todas formas Consola 6 y media Creo que voy a cortar Voy a descansar un poquito Y así ya sigo luego hasta las 9 Por si acaso No me voy a ir Por si acaso No sé Ahora voy a mirar Voy a echar un ojo Y a ver si hay algo Aquí más Que me haya faltado Así que por si acaso No me voy a retirar todavía Ahora Próximamente más Venga Pues aquí termina este capítulo Un saludo y hasta la próxima Adiós